Así es, militancia Andrea, como lo venimos haciendo ya hace varios años, desde que formamos la agrupación Al Campo de Guajó. Este fin de semana, con los compañeros, estuvimos haciendo un abordaje en el barrio Fonavi 1, donde habíamos visto que estaban en la plaza, tenían algunos de los Juegos Despintados, y algunos de los vecinos también nos resaltaban eso, así que con parte de algunos compañeros y algunos vecinos que se sumaron, chicos también, estuvimos haciendo un poco, acomodando la plaza, pintándola, arreglando algunos juegos que tenían algunos detalles, y después charlando también con los vecinos del barrio, viendo qué problemáticas surgen dentro de ese barrio, y cuál es la situación en general, no solamente del barrio, sino particular de cada uno de los vecinos, con respecto a cómo vienen impactando estas políticas neoliberales en cada uno de los barrios, qué es lo que ven, qué es lo que les cuesta más, y escuchándolos, es importante estar cerca de los vecinos, escucharlos, ver qué es lo que piensan, y cómo están llevando adelante, cómo llegan a fin de mes, que eso es lo que más nos resaltaban, que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, y bueno, ver qué soluciones, transmitirles cuáles son nuestras ideas, y qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos, que tenemos que hacer de aquí en adelante. Bien. Más allá de esta cuestión que decías, que los vecinos manifiestan que no llegan a fin de mes, ¿cuáles fueron las otras problemáticas que plantearon los vecinos del barrio? No, y bueno, el barrio Fonavi, justamente ese barrio Fonavi, tiene un problema histórico, como sabrás, Andrea, porque seguramente lo has escuchado en alguna otra oportunidad, que es el tema de las cloacas, que al no tener un sistema de bombeo directo, y tener, están mal hechas, digamos, desde el comienzo a la obra, cuando se realizó el barrio. Entonces, lo que planteó, ya hace dos meses, tres meses atrás, que hicimos una reunión con los vecinos del barrio, donde estaba también el intendente Pablo Zurro, que les anunció que se iba a realizar el sistema de cloacas directo, bueno, además de algunas cuadras de asfalto dentro de los pasajes, también que se iba a limitar el acceso a camiones, a los pasajes, eso está proyectado para dentro de unos meses lo que se va a realizar el barrio. Y después tienen cuestiones de limpieza sobre el final del barrio, donde se está haciendo el nuevo parque. Porque, lamentablemente, muchos de los vecinos están mal acostumbrados y van a tirar la basura ahí, así que entre los vecinos y nosotros vamos tratando de ir hablando con aquellos que sabemos por ahí que son los que tiran la basura, a ver si los podemos concientizar y que se apropien un poco más del barrio y lo cuiden ellos también, porque desde el municipio las cuadrillas de limpieza lo hacen semanalmente, pero cuesta mucho y creo que tenemos que apuntar también a la concientización de los vecinos y que ellos mismos cuiden un poco más el barrio. Decías y recordábamos que el Intendente Municipal en algún momento se comprometió a realizar obras para mejorar un poco la calidad de los vecinos. ¿Esto está previsto para más adelante? Sí, está proyectado, de hecho lo anunció él en una reunión con los vecinos. Ya lo veníamos hablando de tiempo atrás, justamente con el Secretario de Obras Públicas que también lo había mencionado, una de las mayores problemáticas era esa de las cloacas y sí se va a realizar la obra por directo, de hecho se empezó a hacer una parte y bueno, esperemos que se finalice y seguramente le va a mejorar muchísimo la calidad de vida como se viene haciendo a través de estos años con el asfalto, con las luminarias y con algunas otras cuestiones de infraestructura que se va dotando de los barrios y que claramente le mejora la calidad de vida a cada uno de los vecinos. Diego, la idea es seguir visitando barrios, otros barrios, enfrentar otras problemáticas con la agrupación La Cámpora y como concejales además. Sí, lo hacemos, generalmente Andrea lo hacemos los fines de semana de forma más de, con todos los compañeros, pero después durante la semana generalmente vamos puntualmente a ver algún vecino que nos hace llegar su reclamo a través de la página de la organización, a través de mi página o se acerca aquí hasta el bloque del Frente para la Victoria o se acerca a nuestra unidad básica también en Landa 975 y nosotros cuando los vecinos se acercan o nos mandan un mensaje nos acercamos hasta el barrio, si hay más vecinos hablamos con los demás vecinos pero generalmente en las semanas hacemos eso, puntualmente vamos a un reclamo que realiza algún vecino y aprovechamos para recorrer un poco y ver cuál es, más que nada en cuestiones de infraestructura que es lo que más reclaman los vecinos porque saben que en este momento desde nuestra posición, desde el Consejo Deliberante o desde la gestión atacar cuestiones que son más profundas de la política que se tendrían que resolver a nivel nacional, a nivel provincial solamente podemos ir y decirles cuál es nuestro punto de vista qué es lo que se tendría que hacer y cómo para tratar de paliar la situación pero se complica, el municipio está absorbiendo mucho de esos reclamos que tendrían que ser absorbidos o tendría que tener una solución a nivel nacional o a nivel provincial, los absorbe el municipio y realmente se hace muy difícil, por eso creemos que en estas elecciones que se vienen ya que estamos en un periodo de campaña electoral llevar a los vecinos cuál es la propuesta de unidad ciudadana que debajo tenemos una lista que la encabeza Laura Adriel y mostrar mucho sobre la gestión que se realizó a nivel local pero también y es fundamental que tienen que tener claro los vecinos que esta gestión municipal no podría haber sido realidad durante estos 10 años si no teníamos un gobierno durante 12 años como el de Néstor y Cristina que realmente era federal y hacía llegar las políticas públicas a cada uno de los distritos. Diego, bueno, hay vecinos que consultan, dice, si conocen el barrio en la zona del frigorífico y saben de los inconvenientes que ellos atraviesan Roberto Polo es el vecino que lo consulta. El barrio del frigorífico, sí, lo conocemos, conocemos la problemática del frigorífico que desde hace años, pero es una problemática nueva después hemos recibido y se empezó a realizar porque al tener mucho tránsito de vehículos pesados del frigorífico que ingresan por la calle Bobleano que es la del frente del frigorífico, esa calle se rompe muchísimo bueno, las máquinas pasan ahora con un poquito más de frecuencia para arreglarla pero realmente es imposible porque también largan algunos líquidos desde algunos de los domicilios y eso hace que las calles se rompan muchísimo más rápido. Pero sí, cada uno los reclamos, que el vecino si se quiere comunicar conmigo, si tiene algún reclamo puntual que lo haga o voy directamente a charlarlo con él, no hay ningún problema, pero sí, conocemos las problemáticas de cada uno de los barrios y de a poco vamos tratando de solucionarlas. Bien. Finalmente, Diego, como presidente de la Comisión de Legislación General en el Consejo Deliberante, hay varios dictámenes para la sesión de mañana pero hay dos puntualmente relacionados con el tema de las inundaciones en Monescazón. Uno, la carta presentada por los vecinos y la otra que tiene que ver con un proyecto presentado para la exhibición de impuestos municipales a los damnificados. ¿Cuál ha sido la resolución en la Comisión? Así es. Bueno, con respecto al petitorio que alcanzaron los vecinos de Monescazón, desde la Comisión y como lo habíamos acordado con todo el cuerpo realizamos una resolución que va a ser dirigida al gobierno de la provincia de Buenos Aires para solicitarle y reclamar las obras que venimos reclamando ya hace mucho tiempo. No solamente a esta gestión, sino también a la gestión del gobernador Daniel Sol y como lo hizo Pablo, siempre lo reclamó. Y bueno, esa es la resolución que enviamos, que es lo que acordamos más o menos con algunos productores agropecuarios que también se acercaron hasta el bloque y lo acordamos también con el cuerpo. Es un proyecto de resolución que presentamos. Y después respecto al proyecto de comunicación, donde cambiemos solicitar el Ejecutivo que evalúe la elaboración de una ordenanza para eximir de las tasas de la red vial justamente a las personas que estén con aceptación por las inundaciones desde la Comisión de Legislación y un acuerdo también con los otros bloques por más que algunos no lo hayan firmado. Nosotros hicimos un dictamen en el rechazo pero justificando que justamente ya tenemos una ordenanza que es la 41 del 2012 no sé si es por desconocimiento el proyecto, pero nosotros elaboramos en el 2002 una ordenanza en la cual se exime de las tasas de red vial a los productores que tengan un 80% de afectación y los que tienen entre un 30 y un 80% se les prorroga 180 días el pago. En estos días, bajas un par de días, desde la Dirección de Producción que es quien pone en funcionamiento esta ordenanza, quien la aplica hay más de 488 cuentas que están siendo evaluadas nuevamente porque seguramente el nivel de afectación del agua les varió y a muchos ya les llegó la exhibición de la tasa de red vial y a otros que con este nuevo reglamento que se está haciendo seguramente les va a tocar también. Bien. Diego, como siempre te agradecemos muchísimo por la información. No, Andrea, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego.